Por la delegación del señor alcalde, estar al frente de lo que es el Consejo de Protección de Derecho y gracias al grupo que estamos trabajando conjuntamente, la abogada Marco Daniel y el licenciado Néstor Vélez y el gran esfuerzo de las personas que están al frente, dirigiendo y buscando que se conforme esta organización, como es la Asociación de Personas con Discapacidad, con un buen nombre, como lo es, Bendecido por Dios. Quiero hacer la entrega de la personería jurídica a la Asociación de Personas con Discapacidad, Bendecido por Dios. A quien pido un fuerte aplauso, admite Presidenta, el cual lo realizo en usted. Y que sepan que el Consejo de Protección de Derecho está aquí presente para ser una sola fuerza, porque el triunfo de usted como Presidenta es el triunfo de todos quienes conforman la Asociación de Personas con Discapacidad, Bendecido por Dios. Muchas gracias.